Te invito a que se lo quiere dedicar para el amigo Francisco Cervantes De la página Suena la Cumbia Y para la página Unión Música Riojanos Esto es un live, OMG Producciones ¿Qué tal? No esperaba volver a verte como estás Al tiempo se te olvidó pasar por ti Estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Tu perfume es el aroma de los cinco besos que te di Se me olvidaba que no volverías ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte Viviendo tu recuerdo no fue suficiente ¿Qué tiempo me llevas? Y me aleja de ti Volver a verte duele hasta quemarme da Otra persona supo de hacer lo que ya me regalas Tú y me es lo único que no tenía amor ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte Viviendo tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duele hasta quemarme da No estaba esperando en este tiempo que el tiempo me lleva y me aleja de ti Palmas ahora, palmas ahora El que no hace palmas se pone la gorra Para los hinchas de River, los hinchas de Boca Para los hinchas de Rioja y los hinchas de Amir